¡Hola! ¿Cómo están? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo gameplay. El día de hoy continuamos con Horizon Zero, en donde lo dejamos en el episodio anterior. Si recuerdan, pues ya la niña ha crecido, pero ahora se pregunta en dónde estará Rust. Acabo de encender una fogata. Guardado rápido. ¡Oh! Las fogatas son para guardar la partida. Guardado rápido. Pues sí. ¿Qué más? De hecho, creo que ya se había guardado la partida. No había necesidad de volverlo a hacer. Algo me decía que podía utilizar la lanza para romper la armadura de estas cosas. ¡Ándale! Mira, cuando estás peleando contra máquinas, contra máquinas, para poder deshacerte de su coraza, no hay mejor método que esto. O sea, les das con la lanza y te deshaces de la coraza que ellos tienen y entonces sí puedes atacarlos utilizando únicamente las flechas. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Bueno, resulta... ¿Qué les estaba diciendo? Bueno, en el capítulo anterior nos quedamos en este punto en donde Rust ha desaparecido dos días antes de la prueba. Exacto. ¿Dónde se metió? Exacto. Está perdido. No sabemos en dónde carambas está, pero la idea es encontrarlo, ¿no? Porque... ¡Oh! Allá está. Bueno, está bien. Yo hubiese esperado que estuviera en peligro o algo así, pero creo que no. Creo que no está en peligro ni nada. ¡Oh! Trepamos bien y llegamos con Rust. A ver qué es lo que le sucede. ¿Por qué anda tan aguitado? Sí. ¿Por qué? ¿Algún problema? ¿Quieres que me vaya o qué? Ah, caray. Tengo que contestarle. Yo estoy aquí acomodando el micrófono. Ah, ¿está todo bien? Ah... Está todo bien. Le voy a decir que sí está todo bien porque Aloy lo quiere mucho. ¿Querías estar solo? No. Tenemos que hablar. ¿Hablar de quién? He estado pensando en tu entrenamiento, Aloy. Has aprendido a cazar y a sobrevivir. Ajá. Pero temo que hay algo que no te he enseñado. ¿Qué? ¿Lo aprenderás ahora? Claro. Siempre aprendo lo que quieras enseñarme. Últimamente ha habido problemas. Es una oportunidad para aprender esta lección, pero será peligrosa. Debes venir preparada. Peligro. O morirás. Yo me río del peligro. Desciende al abrazo y caza hasta que hayas reunido piezas para las flechas ígneas. ¿Flechas ígneas? ¿De qué clase de problemas hablamos? Cuando lo tengas todo, reúnete conmigo en las puertas más allá de la aldea de corazón de madre. ¿La puerta norte? ¿Al borde del abrazo? Sí. Ahora debes irte. ¿Hay algo más que te preocupe? ¿Algo más? A ver, ¿hay algo más que te preocupe? ¿Algo más que te preocupe? No. Estoy bien. No es cierto. ¡A mí no me mientes, hombre! Después de la prueba, ¿algo más? Conseguiré las piezas. Conseguiré las piezas. Reuniré las piezas, pero también le haré una visita a Karst. Eloy, ese hombre incumple la ley cada vez que te habla. Y me alegro de que lo haga. Quiero comprar una aturdidora y nadie más comerse a colmarginados. Pues abastécete de munición. Esa arma te servirá esta noche. ¿Eso no suena bien? Ok, te veo en la puerta norte. Ok, al parecer es algo peligroso lo que vamos a hacer el día de hoy. La misión que me tiene preparada Rust no va a estar tan fácil. Por lo que me está diciendo, tengo que prepararme bastante. A punta, la punta de la lanza habla con Karst y comercia por una aturdidora. Comerciar para conseguir una aturdidora. Crear flechas signias, 3 de 3. No, 0 de 3 y 0 de 5. Recolectar lumbre de galopadores y recolectar esquirlas de metal de las máquinas. Según recuerdo cuando Eloy era niña, recolecté... ¿Cómo se llama esto? Lumbre de galopadores. Pero eso fue desde que era niña. Dudo mucho que sigan aquí. ¿No? Lumbre, esquirlas de metal. Son varias cosas las que tengo que conseguir y se está haciendo de noche. Así que mejor me doy prisa porque si no, se me va a hacer de noche y se me van a complicar las cosas. ¿Escuché como una serpiente? Escuché un ruido extraño como una serpiente, pero no más bien. Ese sonido me avisa que la noche ha llegado. Como me gusta, ¿eh? Que se haga de noche y que se haga de día. Mientras estás jugando, le da mucho mayor interactividad al juego. El abrazo. En serio. Guardado rápido. No he ido más allá del valle en toda mi vida. Ajá. Eso cambiará después de la prueba. Ajá. Dos días. En dos días tendré respuestas. Dos días y sabré quién era. Y por qué soy una marginada desde que nací. Dos días. No sabría haber una excusa para eso. Bueno, a reunir las piezas para las flechas ígneas. Debería buscar un rebaño. Mi comunicador hasta me traduce los jeroglíficos que... ¿Qué hacemos? Mira, corazón de madre para... ¿A qué lado? Y... Ojos de madre hacia la izquierda. Yo en realidad lo que necesito es conseguir las flechas ígneas. Pero... Tengo que avanzar bastante. A ver, aquí podría conseguir tal vez esquirlas de metal. Pero primero necesito examinar esas cosas para ver cuál es su punto débil. Su punto débil es su ojo. Ese es su punto débil. Y el de este es el mismo, ¿no? Se supone. Entonces lo único que debo hacer es... No, no, no. Ya me acordé. Ya me acordé cómo se hacía. Tengo que llamar su atención aquí. Hacer que venga de este lado. Acércate, acércate. Recojo la piedra otra vez. Necesito que se acerque más. Necesito que se acerque más. Pero bueno, creo que no se va a acercar. ¿O este sí? No. No se va a acercar más. Así que voy a salir. ¡Oh! ¡No! Yo la acabo de regar. ¡La acabo de regar! ¡La acabo de regar! Ok. Lo matamos a puño limpio. No pasa nada. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Pero no me voy a dejar tan fácil. ¡Ah, carajo! ¡Ah! ¡Casi me mata! ¡Casi me mata! ¡Anda! ¡Casi me mata! ¡No puedo creerlo! Estuve a punto de no contarlo, ¿eh? Estuve a punto... Esquirlas de metal, bien. Corazón, cable. Necesito solamente las esquirlas de estos... De estas cosas. Y necesito encontrar un rebaño para... Necesito recuperar vida. Recuperar vida porque... ¡Si no! Ya no voy a contarla la próxima vez. Ahí está. He recuperado salud suficiente como para seguir avanzando. Tengo que tener cuidado con esas cosas porque ya me di cuenta que sí bajan bastante vida, ¿eh? No sabía yo hasta ahora cuánta vida es la que bajaban. Pero ahora ya sé que sí es mucho. Allá... ¿Por qué aparecen esos piecitos ahí? ¿Será una misión secundaria? A ver, voy a llegar. Hablar con Tok. A ver, tú. ¿Qué te pasó, hombre? Cuéntame. Yo necesito ayuda. Ya no importa nada. ¿Cuál es el problema? ¿Es tu pierna? No soy yo, sino mi hija Arana. Está en peligro. Se fue por un chatarrero cerca de Cuna de Madre. Y temo por su vida. No puedo levantarme y mucho menos ir tras ella. ¿Me ayudarás a buscarla? ¿A tu hija? ¿Por qué yo ayudaré a Arana si puedo? Cuna de Madre. ¿Cuna de Madre? Pues, a ver... Haré lo que pueda para ayudar a tu hija. Asegúrate de que esté bien. Te lo ruego. Sí, tú no te preocupes. Si me la encuentro de paso, la salvo. Si no... Si no, no. Si no, lo siento mucho, pero no pienso hacerlo. Aquí hay una piedra, creo. Ya lo encontré, pero me tengo que deshacer de los vigilantes. Aquí hay algo. Registrar vigía. Esquirlas de metal. De hecho, ya tengo suficientes. No tengo por qué estar sacando más todavía. Me tengo que deshacer de ese vigilante. Del vigía. Si no me deshago del vigía, me voy a ver en problema. Los galopadores, pues, ellos no son problema para mí. Pero el vigía sí lo es. Entonces voy a tener que hacer algo al respecto con él. Tengo que encontrar... Uy, 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 uy. Esos se están dando cuenta de que estoy aquí. Yo estoy muy valiente en este sitio y no debo estar aquí. A ver, vamos a dar la vuelta. A ver si encuentro dónde esconderme. Creo que por aquí me puedo esconder. Ahora solamente tengo que llamar la atención del vigía. Que no viene. Así que, bueno, creo que me puedo reventar este galopador. Por sí mismo. Lo puedo reventar. Ahí está. En el puro tanque. En el puro tanque. Ándale. 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 Ya. Destruido. Aquí viene un vigía. ¡Uy! ¡Uy! ¡Sí no le daba! ¡Sí no le daba ahí! ¡Ay, hijo de su madre! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, cosa? ¡Uy! ¡Oh! ¡Qué cerca estuvo eso, eh! ¡No! ¡Ahí viene otro! ¡Ahí viene otro! ¡Quítate, quítate, 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 quítate! Quédate agachada, quédate agachada. No se te ocurra. ¡Ahí va! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Oh! Estuvo demasiado cerca, eh. Por poco y no cuento eso. Por poco y no lo cuento. Tengo que recoger mis flechas. Esquirlas, chispa. ¿No puedo volver a recoger mi flecha? Creo que sí. Pero no sé cómo. Ah. ¿La recogí? Creo que la recogí. No estoy seguro. Bueno, sería bueno que pudiera volver a recoger mis flechas que no están destruidas. Pero eso lo voy a averiguar más adelante. Ahorita por lo pronto necesito conseguir la lumbre. que dejó el galopador, pero ya se escaparon todos. Alcancé a matar a uno. Por lo menos él. Aquí hay lumbre. Y aquí hay roca. Y aquí hay vida. Aquí está el galopador que destruí. Mantén para desregistrar el galopador. Ya no tiene el tanque de gasolina, ni modo. Tengo que volverlos a buscar. Si los encuentro otra vez, puedo quitarles el tanque. Allí veo uno. Bueno, justo enfrente de mí alcanzo a ver uno. Tengo que darle justo... ¡Ahí! Bien. Sin eso ya no es nada. ¡Hijo de su madre! ¡No se murió! ¡No se murió! ¿Y viene por mí? No me digas que viene por mí. No. No, 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 no. Tengo que craftear más flechas. Si no, me voy a ver en problemas. Flechas, flechas, flechas. Ahí está. ¿Cómo las crafteo? Ah, tengo que dejarle así. Y así. Bien. Ya. Crafteadas las flechas, solamente tengo que venir y recoger mis flechas. No. Tengo que hacer esto. Alguien viene. Alguien viene. Alguien viene. Alguien viene. Alguien viene. ¡Ah! ¡Hijo de su madre! Bien. Me quito. En el tanque. En el tanque. En el tanque. En el tanque. No te muevas, cochinada. ¡Ah! ¡Hijo de su madre! Me va a pegar. Me va a pegar. Me va a pegar. Me va a pegar. ¡Ahí! ¡Eso! Justo donde eran, hombre. Cada vez voy mejorando más mi puntería, ¿eh? Cada vez la voy mejorando más. Y hablo en general. En los juegos de shooter yo... Créanme que siempre he sido pésimo para los juegos de shooter. Pero creo que últimamente he mejorado cada vez más. Tengo días buenos y tengo días malos como todo. Pero hay veces que me luzco con esos tiros. Listo. Ya está hecho todo. Ya solamente... Ahí hay un mono que me está viendo. No estaría de más quitarle otra lumbre. Pues ya está ahí. ¿Para qué despreciarlo si ya está ahí? ¿No? ¿No? ¿No lo creen ustedes, amigos míos? Ya se enojó, ya se enojó. Ya se enojó. Ni siquiera me está viendo. No sé... No sé ni para qué le estoy gastando flechas si ya ni siquiera me está viendo. Yo solamente quiero la lumbre. A fin de cuentas. Lumbre. ¿Listo? Lumbre para mí. Sirve para hacer flechas incendiarias. Así que... Me la voy a llevar sí o sí. Me dan ganas de matarlo con la lanza. A ver cuánto daño le hago simplemente así. ¡Anda! ¡Qué bien! Me gusta. Bobina más 6% de daño. ¡Uy! Ese debe ser un objeto muy bueno, ¿eh? Y muy extraño, por cierto. Bien. Vamos al objetivo. Ya está cumplido esto. Nada más necesito craftear las flechas incendiarias. Craftear. Tengo 10. Creo que con eso es suficiente. Ya solamente tengo que hablar con Karst. Con Karst en la aldea. A ver. Esta es la aldea. Y se supone que yo no debo estar aquí. Seguramente... Sí. Ya sabía yo. Me van a evitar. Todos me van a ignorar. Van a decir... ¡Uy! ¡Uy! La marginada. No te le acerques porque te contagia los piojos. Pues no tengo piojos para su información, señores. No sean racistas. Por una atordidora. No sean racistas. ¿Dónde está Karst? Bien. Al parecer, Karst no es un exiliado como yo, pero... Aún así vive como si lo fuera. Creo. Ahí está. Parece nervioso. ¿Dónde? Ah, ya lo vi. Ya lo vi. Ya lo vi. Aquí está. ¿Quién es Karst? No entiendo. ¿Es el que salvé? Creo que es el que le salvé la vida cuando era niña. Creo que sí. Hola. Vaya, vaya, vaya. Una marginada en mi puerta que la madre me proteja. Me sorprende que me hayas visto. Mirabas en todas direcciones para asegurarte de que nadie nos observa. Ten cuidado o te torcerás el cuello. Cada vez que apareces, niña, te conviertes en un dolor de cabeza. Comerciar. Se me olvida que tengo que tomar decisiones y me quedo callado. Comerciar. Deja de actuar como imbécil. Adiós. Comerciar. La última vez que vine, tenías una aturdidora para vender. ¿La tienes? Claro. Pero tendrás que traerme un lente de chatarrero. ¿Qué puedo decir? Las armas especiales no son baratas. Armas especiales. Puedo pagar. Derribé un chatarrero hace poco. Le quité un lente en perfecto estado. Eso lo decidiré yo. Enséñemelo. Ah. Ya tengo material de sobra. Cajas de tesoro. Caja atrapamáquinas Nora. Caja de atuendo de Nora. ¡Oh! Esto es de un DLC. Ya me acordé. Estos cofres que ven aquí son de un DLC que venía con el juego de día uno. Y ahorita, de hecho, ahorita antes de poner el juego me puse rápido a cambiar el DLC porque hoy se vence. O sea, lo canjeas hoy o se caduca. Entonces tenía que ponerlo. Ahora sí. ¿Dónde está la cosa esa que tengo que darle? Vale, recursos, cable. A ver, creo que no necesito el lente. En realidad, yo estoy buscando el lente para vendérselo. Pero en realidad simplemente tengo que ponerle comprar. Y aquí donde dice aturdidora, ¿no? Simplemente nueva arma, aturdidora, infrecuente. Oh, qué bueno, ¿eh? Las armas se dividen en rareza. O sea, tienen diferentes formas de rareza. Voy a equiparla aquí arriba, la aturdidora. Ahora tienes una aturdidora, por favor, practica con ella en otra parte, ¿ok? ¿Ok? Mi vida ya es emocionante sin tropezarme con un montón de trampas. En serio, ¿quién lo diría? Ajá, comerciar. ¿Algo más? Adiós. Deja de actuar como imbécil. ¿Algo más? ¿Estarás más tarde por si quisiera hacer otro trato? Estaré aquí. Como siempre, trae las piezas que recolectas de las máquinas que gases. Mientras mejores sean, mayor será la recompensa. Pero no olvides echar un buen vistazo a mi inventario. ¿Quién sabe? Tal vez tenga algo que te dé ventaja en la prueba. Wow, ¿eh? Gráficamente. Creo que con eso cerramos el trato. Gráficamente es muy bonito el juego. Y es demasiado completo. No puedo creer. No puedo creer que sea tan completo el juego. Vean todo lo que tiene en realidad. No solamente tiene buenos gráficos, sino que tiene este toque de RPG. Puedes recolectar objetos normales, comunes, raros. Tal vez también haya legendarios, épicos. No sé. Puede haber todo tipo de objetos aquí. Lo único que le falta al juego, para mí, a mi pensar, lo único que le faltaría para ser perfecto, es el modo de juego online, que según yo no lo tiene. Aquí tengo la caja y dice un jugador. No, no tiene juego online. Eso sería lo único que terminaría de hacer este juego lo mejor que haya jugado. ¿Y si mato a este pavo? ¡Tómela! ¡Ándele, mendigo pavo! Carne nutritiva. ¡Nyam, nyam! ¡Yomi, yomi! Soy bien sana y por eso como pura carne blanca. Pura carne de ave. Ahora sí vamos con rostro. Escucho un sonido medio extraño, ¿eh? Se escucha un sonido bien extraño, como si fuera un animal, una bestia robótica demasiado grande. A ver. ¿Este es Rost? Y se escucha un sonido muy grande. A ver, vamos a ver. ¿Qué es lo que tiene que decirme? Primero hay que guardar la partida. Sí, aquí estoy Rostito. ¡Háblame! Dime qué procede. ¿Tienes las flechas ígneas? ¿Sí las tengo? Esas explosiones y gritos más allá del abrazo. ¿Son los problemas de los que hablabas? Pronto los sabrás. Por ahora esperaremos a la oscuridad. ¿A la oscuridad? Ajá. ¿Hay algo más que te preocupe? Creo que descansaré un poco. Tengo una aturdidora. ¿Cuál es la lección? A ver, vamos a preguntarle. ¿Algo más que te preocupe? No. Estoy bien. Sigue diciendo eso. No me quiere... No me quiere contestar. ¿Cuál es la lección? No, no lo entiendo. Esas explosiones vienen de fuera del abrazo. ¿Qué podemos hacer desde aquí? Aprenderás la lección a su tiempo, Eloy. Ahora esperaremos. Ok. Después de la prueba. ¿Te preocupa lo que pasará... ...tras la prueba? Lo que pasará está claro. Te aceptarán como una de la tribu y yo seguiré siendo un marginado. Un rechazado. Rost, aunque la tribu me acepte, yo no... Hay mucho que hacer, Eloy. Hablaremos de eso luego. Uy. Ok. O sea, va a renunciar a Rost solo por saber quién fue su madre. Es lo que... Ese es el dilema más grande de todo. Tengo una aturdidora. Llegué a Rost y conseguí esa aturdidora de la que te hablé. Odio imaginarme lo que ese comerciante tramposo te habrá cobrado por un arma así. No resultó barata, pero vale la pena. Tal vez. Pronto descubrirás lo que vale. Ajá. Creo que descansaré un poco. Todavía falta para que anochezca. Creo que descansaré. Buena idea. Esta noche no habrá tiempo para dormir. Este nada más me está asustando, ¿se dan cuenta? No me dice qué hay que hacer. No me dice nada, simplemente... Tengo que venir aquí, ¿no? Guardado rápido para que se haga de noche. Y ya, comienza la misión. Nada más me está asustando, pero no me dice qué onda. ¿Qué clase de silbido fue ese? Aprende a silbar bien, mono. Así. Algo más fuerte, ¿no? Es poderoso. ¿Qué? Nadie abre. Ahí está. Ya. Ya le dieron permiso. ¿Se escuchó el silbido del otro lado? Significa que ya le dieron permiso. Casi estoy seguro de que la prueba se adelantó dos días, ¿eh? ¿Se abre la puerta a una marginada? Algunos excluidos cosecharon honor antes que desgracia. Órale. Hoy es el día de la prueba. Me encantan las sillas tribales. No he hablado con nadie y ahora los dos debemos callar, pues estamos afuera del abrazo. Esto sí es la naturaleza salvaje, Eloy. Amenazas a las que nunca te has enfrentado. Vaya coraza. ¿Qué clase de bestia era? La tribu las llama dientes cerrados. Son relativamente nuevas y feroces. Yo me llevo todo. Desde que aparecieron por primera vez hace 10 años. Han matado a muchos valientes. Ah, sí. Desde que aparecieron por primera vez. A ver, a ver, a ver, a ver. Escuché bien. Dijo desde que aparecieron por primera vez hace 10 años. O sea que estas máquinas no existían hasta hace 10 años. Eso significaría que alguien las está inventando. Hasta la fecha, alguien sigue inventándolas. Pero, ¿quién podría hacer eso? ¿O se inventan solas? ¿Alguna inteligencia artificial? ¿Qué le pasó? Una máquina. Eso pasó. ¿Qué clase de máquina hace eso? La clase de máquina que estás cazando. Uy. Ya veo. Uy. Me sigue metiendo miedo, eh. Me sigue infundiendo miedo. Voy a seguir avanzando. Es que no me quiero alejar de él porque luego si sigo avanzando. Y me alejo demasiado de donde está él. Ya no escucho lo que dice. Por eso no quiero seguir avanzando. Bueno, vamos a craftear más de estas. Ahí está, 20. Perfecto. Con eso me doy por servido. Una coraza de vigía. Recolectaré las piezas. Permanece atenta. Resquirlas. Eso es todo lo que hay por aquí. No estoy seguro de si debo utilizar las signas ahorita. Pero bueno, voy a cambiar. Uy, un muerto. Ese que está ahí está bien muerto. A mí nadie me engaña. Este ya se petateó. Ya se petateó y no tiene nada que le pueda quitar. Así que me iré simplemente así. ¿Cómo cambio de arma? No sé. ¿Cómo le hago para cambiar de arma a la aturdidora? Uy. Algo aventé y creo que no debí aventarlo. Cable eléctrico. ¿Cómo cambio de arma? No entiendo. ¿Cómo saco la aturdidora? Quiero saber, pero todavía no sé cómo hacerlo. Vamos a darle justo... ¡Ay! ¿Qué le dice de él tan fácil? ¿Por qué somos los únicos por aquí esta noche? ¿Por qué no la cazan los valientes de la tribu? Porque esta es tu prueba. Los restos que pasamos serán suyos. Y mañana saldrán a cazarla de nuevo. No será necesario. A esta máquina la mataré yo. Oye a ti. Si no tienes cuidado. Me están infundiendo demasiado miedo. Y yo ni siquiera sé cómo se cambia el arma. A ver, aquí saco el mapa. Sigo intentando buscar cómo sacar el arma, pero de verdad que no entiendo. A ver, más esquirlas. Chispa. Bien. Escucho sonidos extraños. Voy a subir acá. Voy a subir aquí arriba. Y casi estoy seguro que desde aquí voy a ver a la bestia. ¿Hola? Bestia. ¿En dónde estás? Una logia entera, destrozada, por dientes cerrados. ¿Cuánto sabía en ese lugar? No te traje aquí para responder a preguntas, Eloy. Te traje para ocuparte de eso. Uy. Se mueven los árboles. Uy. Yo me encargo. Casi estoy seguro de que esta es la prueba, ¿eh? No sé, no sé. Tengo un presentimiento que me dice que esta es la prueba. Y me la adelantaron. Es enorme. ¿Cómo puedo derrotarlo? Eso te toca decidirlo a ti. Esta cacería es solamente tuya, Eloy. Y solo tuya. Pase lo que pase, yo no intervendré. ¿Lo entiendes? Está sola en esto. Es la prueba. Es mejor que no me veas. Si él no puede intervenir ni nada de eso, estoy seguro de que esta es la prueba. No hay otra explicación. Lo bueno es que tengo el comunicador ese que me va a decir cómo se mata. A ver. Aquí está un tanque. Tiene un tanque de gasolina. Veo que tiene un tanque de gasolina. Escóndete, Eloy. Escóndete, Eloy. No te asomes. No te asomes. No, no, no. No, no, no. No te asomes. A ver. La máquina tiene el tanque de gasolina. Yo le sigo diciendo tanque de gasolina, pero es un depósito de lumbre. Está justo debajo de él. Tengo que darle. ¡Ahí! No. Ya la regué. Ya la regué. Ándele. En el ojo. En el ojo. Se va. Se va. Qué cobarde. ¿Por qué se va? ¿Por qué no me vio? Debería escanearlo para ver qué revela. Pues ya lo escaneaste, pero tiene demasiado escondido su tanque. Demasiado escondido. En serio que está muy, muy escondido. ¡Ándele! Creo que necesito las flechas ígneas, eh. Ya la regué, ya la regué, ya la regué, ya la regué. ¿Se va? ¿Se va? ¿Pero por qué se va? ¿Qué no me vio? ¿Qué estoy aquí? ¡Uy! ¡Uy, me mata! ¡Uy, me mata! ¡No me mates! ¡No me mates, cosa! A ver. ¡Uy! Si lo hago que se suba, está más fácil. ¡No! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. Ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo. ¡Ya lo veo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Tranquilo, tranquilo, tranquila, tranquila, Eloy. Tranquila. Yo te defiendo. Yo te defiendo. ¡Yo te defiendo! Lo dejo ciego. ¡Uy! ¡Uy! Esto es complicado, eh. Se me está complicando esto. Necesito subir. ¡Necesito subir! ¡Me mata! Me mata. Si no subo, me va a acabar exterminando. Bien. Justo en el tanque, justo en el tanque, justo en el tanque. ¡Lo tengo a la vista! No le di. No le di, no le di. ¡No le di! ¡Ahí está subado! Es complicado. Si no le atiro en el tanque, se me va a complicar todo. Ahí está el tanque, ahí está el tanque. Si no le doy en el tanque. ¡Ay! Justo se está descargando ahora. No lo puedo creer que se está descargando justo ahora. Se levantó. Se levantó. ¡Oh! Tengo que darle en el ojo. O tengo que darle en el tanque. Uno de esos dos lugares. Nada más. Eso es todo lo que necesito. Que asome la cara. Que asome la cara. Que asome la... No me hace nada. No me hace nada. Estando aquí arriba no me hace nada. Necesito que... No puedo creerlo, eh. No puedo creer que no le atire al tanque. Ahí está. ¡Ahí está! No le di otra vez. No puedo creer que no le pueda atinar en el tanque. ¡Ándale! En la cara. Es que su punto débil nada más es el tanque. Bueno, ya casi lo estoy matando. No, no tengo problema con esto. Porque ya casi lo mato. ¡Ah! Me golpeó. Bien. Me tomaré unas hierbas de estas. Para ver si logro... En la cara. La cara no es su punto débil. Me queda claro que la cara no es su punto débil. Y el tanque creo que ya se lo deshice. No, el tanque sigue ahí. Entonces, ¿por qué no le puedo atinar si el tanque sigue ahí? Tanque, 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 tanque. ¡Tanque! ¡La cara! ¡En la cara, en la cara! Si hago que brinque hacia acá... Si hago que brinque hacia acá... Es que se protege todo... En todo momento se protege su tanque. No puedo hacer más. Ya tiene una patita desconchabadita. ¡En las patas! ¡En las patas también son un buen punto! ¡Ya se murió! Y creo que se murió solo el baboso. Se murió y se murió solo. ¿Qué es lo mejor de todo? Lumbre, cable... Ya, todo recolectado. ¡Excelente! ¡Ja, ja! ¡Me deshice de él! Y esta era mi prueba, ¿no? ¿Para qué te traje aquí? Para responder preguntas, ¿no? ¡Ey, lo oí! La supervivencia requiere perfección. Era una prueba para pulir mis habilidades contra una máquina nueva. No. Sígueme. Ya era su prueba final. ¡Esta era su prueba! Sí, sí, sí. No me digas que ya esta era mi prueba. Son terrenos de caza de los Nora. Debemos protegerlos. O sea. Si no hubieras destruido al diente cerrado, ¿cuántos valientes habrían muerto o sufrido heridas mañana? Tu lección está en mi pregunta, Eloy. Durante años has entrenado para ganar la prueba, pero solo por ti. Como valiente, tu deber será luchar por la tribu. ¿Cómo que la tribu? Ah, ok. Dijiste que no los necesitaba. Pero no dije que ellos no fueran a necesitarte a ti. La fuerza de ser independiente, Eloy, es la fuerza para defender algo. Servir a un propósito más grande que tú. Wow. Esa es la lección que debes aprender. No la olvides. Después de la prueba. Y cuando yo ya no esté. Wow. Terminamos aquí. Sígueme. Ok. Me gasté todas mis flechas incendiarias. No le pude atinar en el tanque. ¿Más que una vez? Le atiné una sola vez y se me ocurrió atinarle con una flecha normal. Hoy será tu último día en el abrazo como marginada. Aprovecha el tiempo para concentrarte en los desafíos que te aguardan. Cuando sea el momento de ir a Corazón de Madre, te estaré esperando por el camino. Ah, sí. Que tengo que contestarle, ¿verdad? Ya no me acordaba. Entiendo la lección. Espera, iré contigo. Volveré a la cabaña contigo. Aún no voy hacia ella. Tengo otros planes. ¿Sí? ¿Como cuáles? Te estaré esperando cuando sea el momento. Entiendo la lección. Entiendo tu última lección, Roast. ¿Ah, sí? Pero si voy a tener que luchar. Debe ser por algo en lo que yo crea. Pues espero que lo encuentres, Eloy. De verdad. Te veré en Corazón de Madre. Así será. O sea, ya lo voy a ver hasta el día de la prueba. ¿No? Es lo que me está diciendo. Hasta que se cumpla el día de la prueba, lo voy a ver allá. Ah, yo pensé que ya me habían adelantado mi prueba, pero al parecer no. Al parecer no. Ah, yo dije, me está troleando este muchacho. Y ya me adelantaron mi día de la prueba. Pero aún no es así. Bueno, pues este capítulo me ha gustado muchísimo. Acabamos de alcanzar el subí. Acabamos de alcanzar el subir. Acabamos de alcanzar el nivel 4. Tengo puntos de habilidad. No sé dónde se asignan. Déjenme ver. Creo que se asignan aquí. Sí, miren. Aquí están. Habilidades, inventario, tal, tal, tal. Aquí hago crafteos de cosas. Y cosas varias. Ataque silencioso. Este me va a servir. Tengo que aprenderlo. ¿Cuál otro? Este dice reflejos de cazadora. Uh, lo tengo que aprender definitivamente. Caída sigilosa. Este no estoy seguro de si lo necesito ahorita. Pero me lo voy a llevar de todos modos. Eh, concentración. Impacto crítico. Y precisión. Muy bien. Creo que este. Concentración. Le vamos a poner uno de acá. Rastreadora. Sanadora. Llamada. Eh, recolectora. Llamada. Es para atraer la atención de enemigos, tal vez. Así lo voy a dejar. Así lo voy a dejar. Esto. Nada más tengo que aprender cómo funciona. Lo de la... Lo de la cámara lenta y eso. Reflejos de cazadora. Me gustó mucho. Creo que eso lo voy a tener que aprender a utilizar bastante. Sí quiero prosperar en la vida. Así que, bueno. Hasta ahí. Hasta aquí voy a dejar el capítulo del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo lo he disfrutado. Créanme que subí este capítulo hoy porque ya no podía esperar más sin jugar Horizon Zero. Así que, créanme, lo voy a estar subiendo muy, muy seguido. Así que estén al pendiente de eso. Estén muy al pendiente de eso. Quiero ver qué pasa si le atino con una flecha incendiaria en el tanque. Creo que no pasa nada. ¡Ah! ¡Hijo de su madre! ¡No, sí pasa! No, no, no. Retiro lo dicho. Sí pasa. Olviden lo que dije. Bueno, síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. No se olviden de dejar su like para apoyar la serie de Horizon Zero que entre más likes consiga, pues yo la seguiré subiendo más continuamente. Pero créanme que yo voy a estar grabando todos los días Horizon Zero. Pero depende de ustedes qué tan pronto voy a subir el siguiente capítulo. El capítulo de ayer tuvo muchísimo apoyo y por eso el día de hoy vuelvo a subir Horizon Zero gracias a todo el apoyo que ustedes dejaron en el capítulo pasado. Así que si lo quieren ver pronto, pues sigan dejando su apoyo que es totalmente gratis. Me despido y nos vemos la próxima. ¡Mapache, ¿a dónde vas? ¿A dónde? ¡Uy! ¡Uy! Yo preocupándome por el mapache. Siendo que aquí hay uno de estos monos. ¡Ah! Quiero probar lo del sigilo. A ver. ¿Cómo le chiflo? Sílvale. Sílvale. Ah, no, es así. ¡Hola, hola! Aquí estoy. Ven para acá. Ven para acá. A la hierba. A la hierba. Tranquilo. ¿Ya me despedí? Creo que sí, ¿no? ¡Nos vemos la próxima! ¡Uah! ¡Chao! ¡Ja, ja! ¡Qué bonito es el ataque silencioso! Me llevo, me llevo, me llevo. ¡Ja, ja! Saqueadora desde chiquita. Saqueadora.